buenas tardes bienvenidos a tu canal el diputado Guillermo Gallego se anda con todo y dice está pidiendo ya pero ya la pena de cuchillo o sea no le voy a poner la pena de que pero ustedes ya saben la pena capital anda pidiendo el diputado Guillermo dice que a esta persona con esta persona se tiene que iniciar con la persona de la campanera o sea este señor ha tocado fibras sensibles y Guillermo Gallego dice que quiere hacer todo lo posible para que gente como esta no siga en la vida no siga en la tierra no siga haciendo estos destrozos aparte de eso también le traigo información valiosa de google gente aquí se le cae el hocico a todos los de la oposición que andaban hablando de google escuche lo que dice el diputado Guillermo Gallego si usted apoya al diputado Guillermo Gallego dele like al vídeo y dígame usted está de acuerdo o no está de acuerdo que se pusiera en estos casos dígame sí o no ahí en los comentarios vea en este momento en nuestro país la pena de muerte es tendencia en redes sociales ya que se ha capturado al salvaje al animal que asesinó a la niña Diana melisa en la colonia la campanera yo soy un propulsor de la pena de muerte para este tipo de situaciones este tipo de delitos gana está listo para poder aprobar la pena de muerte sólo necesitamos que seis siete o ocho diputados más se puedan sumar y por lo menos exploremos la posibilidad de poder de poder abrir la puerta para que en el país se pueda aplicar la pena de muerte para terroristas pandilleros y para abusadores sexuales de menores de edad en este momento en nuestro país la pena de muerte es tendencia en redes sociales ya que se ha capturado al salvaje al animal que asesinó a la niña diana melisa en la colonia la campanera yo soy un propulsor de la pena de muerte para este tipo de situaciones este tipo de delitos gana está listo para poder aprobar la pena de muerte sólo necesitamos que seis siete o ocho diputados más se puedan sumar y por lo menos exploremos la posibilidad de poder de poder abrir la puerta para que en el país se pueda aplicar la pena de muerte para terroristas pandilleros y para abusadores sexuales de menores de edad bueno ahí como lo ven ahí está diciendo el diputado guillermo gallegos y la verdad que esto se ha dado mucho pues con esto que ha pasado mucha gente que está indignada mucha gente lo está pidiendo yo sé que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie pero está desgraciado le quitó una vida a una niña increíblemente gente así que díganme ustedes se apoya así o no en los comentarios y gente ayúdenme con los likes gente me está dejando tirado el tío no me quiere colaborar usted con los likes está bien está bien yo sé que me está castigando quizás pero está bien él el como llama el ladrón y prófugo mauricio funes se burla del chino flores dice prófugo mauricio funes critica propuesta del chino flores el expresidente y prófugo de la justicia salvador salvadoreña mauricio funes criticó la propuesta del candidato presidencial del fmln el medio pasaje para estudiantes una propuesta en mi opinión sin sentido dice el prófugo de la justicia mauricio june vea la propuesta que lanzó manuel el chino flores el día en que llegó a inscribirse ante el tribunal supremo electoral dijo que los primeros 100 días de gobierno una vez ganara las elecciones iba a plantear el medio pasaje para 150 mil estudiantes una propuesta en mi opinión sin sentido porque sin sentido en primer lugar el pasaje de autobús ya está subsidiado el estado gasta más de 40 millones de dólares en subsidiar el pasaje y por eso es que se mantiene congelado y no sube a menos que discrecionalmente una ruta decida subirlo y se expone a una sanción pero el pasaje ya está subsidiado el medio pasaje es una demanda sentida por la población es una demanda sentida por la población 150 mil estudiantes de casi un millón 800 mil estudiantes incluimos ahí primaria secundaria bachillerato y universitario de instituciones de instituciones oficiales no estoy incluyendo acá colegios privados escuelas privadas universidades privadas nada de eso qué impacto puede tener en el costo la vida a mí sinceramente me parece una propuesta improvisada que no responde a las demandas de la población bueno como ven ahí el propio se lo acaba pero mire gente con la propuesta de esta gente del fmln extraño discurso de esta candidata diputada por el fmln en eeuu se ganan 300 millones por vender un huevo en el salvador no dice o sea esta gente que lleva el fmln está loca men está loca está disparada el dado vea está feo lea a la señora estaban queriendo comparar y este es un país dependiente estaban queriendo comparar los programas sociales del fmln con los beneficios sociales de suecia de eeuu nosotros nunca hemos tenido esclavos eeuu ha hecho su capital a través de tener una gran parte de su población negra esclavizada oíguete o sea por vender un negro quería decir en eeuu ahí creo que se equivocó en el que redactó allí pero imagínese los imperialistas los que hablando de los imperialistas supuestamente criticando a eeuu pero si hasta la marlene fune tiene sus familiares aquí zampado en eeuu descarado y sinvergüenza tendrá el fmln quiere seguir con la misma paga que estaban antes el imperialismo que no es que es pura casaca y mire que es sinceras palabras dice aquí este maestro yo sé que algo loco pero en esto tiene la razón en esto tiene la razón escuche este es un mensaje a la comunidad internacional que vergüenza cnn que vergüenza lo que hace un edición estar publicando noticias falsas cuando dicen que miles de salvadoreños se oponen a la reelección del presidente ustedes no conocen la realidad nacional de nosotros los salvadoreños es cierto que hayan miles de personas sabe quiénes son los miles que se oponen los parientes de esos 70 mil mareros los parientes de esos 70 mil pandilleros desgraciados que tenemos presos esos son los que se oponen a la reelección pero también terminen de decir la otra cara de la moneda terminen de decir que hay miles que se oponen es cierto a que 50 mil tal vez se oponen a la reelección pero también tienen que decir que somos millones y millones y millones de salvadoreños los que queremos la reelección del presidente bukele y déjeme decirle a eso se le llama democracia vaya babosada que claro y pelado lo dejó dicho este maitro ahí men más claro ni el agua gente increíble las palabras del maitro y tiene una gran razón está en toda su razón el viejo mire y se acuerdan que los de los de la oposición andaban criticando lo de google aquí le cierran el hocico vea país que los acoge y que será la nueva sede y su nueva casa el primero de junio del 2019 el salvador cambió su rumbo sin retorno de un país violento de un país sin oportunidades de un país cuya opción para la mayoría de nuestra gente más vulnerable era inmigrar ilegalmente de un país a donde se había perdido la esperanza el primero de junio del 2019 este joven valiente visionario cargó la desesperanza de todos los salvadoreños y cambió el rumbo de nuestro país a un país a donde se atrevió él se atrevió en contra de todas las adversidades a desafiar el estatus quo que había reinado en el país y que había prevalecido por más de 40 años dijo basta ya con la injusticia basta ya con olvidar a nuestra gente más vulnerable basta ya a los olvidados Nayib Bukele nuestro presidente dio el todo por el todo quien de ustedes y el de nosotros se iba a imaginar hace cuatro años que íbamos a estar con una de las empresas o las empresas o la empresa más poderosa del mundo que significa un salto cuántico no sólo en nuestro país sino que en nuestra región que orgullo realmente poder recibir en esta nación que desde el pasado 29 de agosto es oficialmente la sede de sus oficinas regionales y que convertirá a El Salvador en el centro tecnológico primeramente de Centroamérica y después vamos a ver hasta dónde llegamos estamos felices de su llegada ya que nos permitirá dar un seguimiento al acuerdo que llegaron el presidente Nayib Bukele y el director ejecutivo de en San Francisco hace un par de semanas como saben hemos establecido prioridades de trabajo conjunto en áreas prioritarias para nuestro país siendo esta la educación la salud y digitalizar nuestro gobierno con lo que estamos convencidos que daremos un salto de calidad, poniéndonos a la vanguardia del nivel regional. La visión de nuestro presidente Mugele nos ha traído hasta acá, tomando decisiones difíciles, pero decisiones correctas y apegadas al momento histórico que estamos viviendo. Como lo dije anteriormente, no hay retroceso. Nuestra prioridad es nuestro país, nuestra prioridad son los más vulnerables. Nuestra prioridad es que queremos un país lleno de oportunidades para que todos puedan construir sus sueños. Y Google hoy nos toma de la mano y nos tomamos de la mano para poder hacer de eso una realidad. El Salvador está renaciendo y ahora estamos dando el siguiente paso, abriéndonos hacia la inversión, la tecnología y la innovación con empresas más poderosas en ese sentido, para convertir a nuestro país en una nación próspera que sea un ejemplo para el mundo. Nuestro presidente Mugele ha abierto nuestro país al mundo y a todas sus oportunidades. Como dijo él, creemos que la tecnología y el desarrollo y la inversión extranjera son claves para el desarrollo. Y eso es lo que busca nuestro país. Un desarrollo claro, un desarrollo transparente y un desarrollo sostenible que beneficie a los más vulnerables. Centrado en el beneficio de toda nuestra gente, en la creación de oportunidades y en el bienestar para todos. Esta alianza es una realidad y se mantiene activa. El equipo de Google se encuentra trabajando con nosotros para establecer nuestras operaciones de la manera más eficiente y efectiva en El Salvador. Se abordarán puntos también como la gobernanza del acuerdo, detalles de proyectos con los equipos técnicos de Pugo y todos los funcionarios de las diferentes carteras de nuestro gobierno. Durante la visita de nuestros amigos de Pugo, se reunirán con instituciones y autoridades de nuestro gobierno, así como de sostener encuentros con representantes de la empresa privada nacional para dar inicio de la manera más expedita a su instalación permanente en nuestro país. Ustedes saben que cuentan con el acompañamiento y compromiso de todas y cada una de las personas que formamos parte de este gobierno, que creemos en este país y que velamos y luchamos día a día por nuestra gente. No escatimaremos esfuerzos en sacar lo más posible de esta experiencia, de este intercambio y de este aprendizaje mutuo. Sabemos que las nuevas generaciones de salvadoreños van a tener un antes y un después en materia tecnológica y este paso que estamos dando hoy, el día de hoy, el cual nos emociona muchísimo, es el primer gran hito en la construcción de un futuro mejor para todos los salvadoreños. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por creer en el salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos en este gran reto. Les agradezco y estoy segura de que nuestra reunión va a ser más productiva para todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este gran reto. Buenas tardes y bienvenida a todos esta tarde. Les damos la bienvenida a nuestro socio estratégico en nuestra formación de nuestro país, a Google, equipo que está siendo liderado por el presidente de Google para América Latina, nada menos, y un equipo funcionario de distintas áreas de Google y Google Cloud para avanzar en esa gran alianza y en esas grandes metas que nos hemos trazado para los próximos siete años. Y me satisface pues estar aquí con el equipo de Google y también con nuestra canciller que nos brinda siempre esas palabras motivadoras que nos dan esa energía de verdad para poder seguir dando el todo y poder seguir transformando nuestro país. Las reuniones que se estarán llevando a cabo estos días en nuestro país son, como lo decía nuestra canciller, para dar seguimiento a ese acuerdo realizado por el presidente de Google Cloud y el presidente de Google, para poder básicamente convertir a El Salvador en ese hub tecnológico, como decía la canciller de Centroamérica por ahora, pero cumplir a seguir soñando a tener esos sueños los más grandes que sean de beneficio para nuestra población. Y las reuniones que se estarán llevando a cabo en estos próximos días, pues estarán siendo tanto con oficiales de gobierno, pero también es importante destacar la participación del sector empresarial, sector tecnología, por ejemplo, nuestro centro de llamadas que son sectores muy importantes para nuestra economía, aeronáutica, en fin, representantes del sector empresarial porque consideramos que es vital la participación de todos en este proyecto que contribuirá a todos esos esfuerzos que ya venimos desarrollando desde el gobierno del presidente Nayib Bukele para poder apalancarnos en la tecnología, para asegurarnos que el gobierno cuenta con todas las herramientas para poder transformar y acelerar el crecimiento de nuestro país de la manera más ágil posible. Las reuniones estarán girando en torno a esos objetivos de la alianza que ya habíamos comunicado anteriormente, básicamente el establecimiento de las oficinas de Google en El Salvador, que serían las primeras en Centroamérica, también el establecimiento de un centro de excelencia en El Salvador para la creación de talento en las organizaciones que adoptarán las tecnologías de Google, tanto del sector empresarial como del sector público, y también avanzar en esos esfuerzos para convertirnos en un gobierno digital en el cual podemos eliminar esa gran barrera de burocracia y talentología que en el pasado era una de las barreras más importantes al desarrollo económico y creación de empleo en nuestro país. También, otra de las áreas que ya habíamos comunicado anteriormente, que vamos a estar trabajando con nuestro socio estratégico en la transformación de nuestro país, pues son en el área de educación y salud. Pero tal como lo estableciera la ley que respalda nuestra alianza, pues serán todas las instituciones del gobierno que tengan los proyectos que requieran de las soluciones de Google, pues también serán beneficiados de esta gran alianza y también participarán en estas visitas y futuros esfuerzos que se harán de manera conjunta. ¿Por qué es tan importante esta alianza? Quisiera resaltarlo. Esta alianza es importante para nuestro desarrollo económico, es importante porque marca un ejemplo para que más inversionistas en el sector de tecnología lleguen a nuestro país y se puedan generar más oportunidades de empleo, pero también será la sede de innovaciones también que podrán ser referencia de uso para otros países. Eso lo sabemos, ya tenemos un ecosistema de innovación, de emprendimiento innovador bastante dinámico que también se verá beneficiado de esta alianza. Y por supuesto todo ese conocimiento que vamos a recibir, una inversión que tendrá efectos de derrame en cuanto al conocimiento, esa transferencia de conocimiento tanto para el gobierno como para los sectores económicos. Así que no me queda más pues que agradecer a Google, sabemos que son decenas de personas del equipo de Google que han volcado todos sus esfuerzos para hacer este proyecto una realidad. Les agradecemos por esta visita, les agradecemos desde ya por todos los esfuerzos que vienen hacia enfrente y también pues reiterar el compromiso del gobierno de ejecutar. Hemos ido con la acción, hemos comprobado que somos un gobierno que ejecuta, hemos cambiado la forma en la que se creía que un gobierno debería de trabajar de una manera lenta e ineficiente y este proyecto no va a ser la excepción, al contrario, estamos ya trabajando de manera activa, sin freno, para asegurarnos que este sea otro de los proyectos exitosos implementados por el gobierno del presidente Nayib Bukele y cuando me refiero exitosos es porque tendrá un impacto positivo en nuestra población y en el tema calidad de vida de nuestra gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Le agradecemos bastante a los medios de comunicación. En estos momentos, tanto los representantes de Google como representantes del presidente Nayib Bukele van a comenzar la reunión privada de trabajo, por lo que les agradeceríamos dejar el salón para que ellos inicie su mesa de trabajo. Gracias. Bueno, está haciendo la reunión del día de ahora con la empresa Google, verdad, buenas noticias, ya lo que es el elemento de la empresa ha venido y se ha hecho presente acá. Estamos aquí en vivo y en directo para todos ustedes Transmitiendo la conferencia de prensa